Música Hola que tal amigos de Zona Franca, los saludo a su amigo Antonio Gómez En esta ocasión les traigo una rutina de hombros muy completa Abarcando las tres cabezas de los hombros y los trapecios Estamos en las instalaciones de ATM Gym, acompáñenme porque se va a poner bueno Vas, dale Bien amigos, como primer ejercicio vamos a utilizar esta máquina Hammer Si no la tienen en su gimnasio pueden usar la barra al frente o bien mancuernas El movimiento es el siguiente Vamos a realizar de 12 a 15 repeticiones con un movimiento controlado que está un poquito pesado Vamos a contar desde aquí, vamos a empezar Uno O despacio Cuatro No hay que hacer ni pausa arriba ni pausa abajo Diez, hasta realizar de 12 a 15 repeticiones Bien amigos, como segundo ejercicio automáticamente nos vamos a pasar a esta máquina de laterales Si no la tienen en su gimnasio pueden usar un par de mancuernas La idea es aprovechar el bombeo que acabamos de hacer con un peso pesado Vamos a realizar una concentración máxima en nuestros laterales, en nuestros hombros Vamos a realizar 5 repeticiones consecutivas Despacio Uno, tres, cuatro, cinco En la quinta nos paramos 5 segundos, hay que aguantar arriba Tres, cuatro, cinco Y automáticamente otras 5 repeticiones Dos, tres, cuatro, cinco segundos nuevamente Aquí llevamos 10 repeticiones con 10 segundos, cuatro, cinco Vamos a realizar otras 10, cinco más Dos, tres, cuatro En la quinta, cinco segundos de isometría Aguantando lo más que puedas sin moverse Tres, cuatro, cinco Y automáticamente 5 repeticiones nuevamente Dos, tres Arriba Cuatro Cinco segundos para finalizar En lo personal yo hago un bombeo al final, al fallo, las que saque Bien amigos, como tercer ejercicio vamos a realizar un press Arnold Si no tienen esta barra con la que voy a hacer el ejercicio Pueden usar ya sea una barra Z con este press o con mancuernas Girándolo arriba, sale El movimiento es el siguiente, vamos a realizar de 12 a 15 repeticiones Comenzando así y girando arriba, sale De la siguiente manera Uno, despacio Dos, hay que cuidar muy bien el giro Tres Cuatro Cinco Seis Hasta realizar de 12 a 15 repeticiones Sin pausa arriba ni pausa abajo Muy importante la postura Ya que recordemos que nuestro hombro Es uniarticular Y con este movimiento de giro Involucramos más Las articulaciones De enfrente Hasta ahí subió Bien amigos, como cuarto ejercicio vamos a realizar un ejercicio que se compone de dos ejercicios en el mismo ejercicio Si, vamos a realizar posteriores y automáticamente vamos a hacer frontales, sale De la siguiente manera Esta postura sin columpiarnos tanto, extendemos y bajamos despacio Uno, dos, tres Se le llaman vuelos Cuatro, posteriores Cinco Seis Siete Ocho Nueve Hasta realizar de 12 a 15 repeticiones Once Doce Consecutivas Tres 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 Ince Automáticamente misma posición Más derechito al frente Despacio Dos Tres Cinco Igualmente Seis Realizando de 12 a 15 repeticiones Sin ninguna pausa Ocho Sin columpiarnos Bien Bien amigos Ya le dimos trabajo a nuestras tres cabezas de los deltoides Tanto la frontal como lateral como los posteriores Vamos a realizar ahora dos ejercicios para nuestros trapecios Este involucra un poco la parte frontal de los hombros Pero hay que hacer bien la contracción hacia arriba Contrayendo los trapecios Subiendo los codos Y relajando los trapecios Sale Movimiento despacio Contraigo Relajo Contraigo Relajo Un movimiento nuevamente consecutivo Hasta realizar de 12 a 15 repeticiones Hay que hacer una pequeña contracción En la parte de arriba Y bajo despacio Una más Bien amigos Como segundo ejercicio Y último circuito De nuestro circuito Vamos a realizar Un encogimiento Con barra olímpica Para nuestros trapecios Este si tiene que ser Bien concentradito Relajando al máximo Nuestros trapecios Y haciendo Encogimiento total En nuestros trapecios Relajo Detengo Uno Dos Y relajo despacio Uno Dos Y despacio Hasta realizar De 12 a 15 repeticiones Puro hombro Eviten levantar Los brazos Puro hincapié en los hombros Bien amigos Pues así concluye nuestra rutina del día de hoy Fue de deltoides Abarcando las tres cabezas De los deltoides Y el trapecio Los esperamos en nuestra próxima rutina No se pierdan Y síganme en mis redes sociales Hasta la próxima Música ¡Suscríbete!